Cristian, la otra función es la función, ¿cómo se llama esta? Igual a mx más n Es una recta, la m ya sabemos que es la pendiente La n Es el punto de corte Con el eje y ¿Vale? Entonces lo primero O lo más difícil Es el punto de corte Difícil no es nada, pero bueno Saca la n La n es el punto de corte con el eje y Es esto ¿Cuánto vale y aquí? 3, ¿no? 1, 2 y 3 Entonces n vale 3 ¿Y cuánto vale la pendiente? Pues te coge como hemos hecho antes 1, 1 Entonces la pendiente es 1 partido 1 Entonces la ecuación es 1 por x más 3 ¿Vale? Fíjate tú que difícil ¿Otra? ¿Qué? Tienes que subir a tu madre ahora Vale Que no sé cuál de las dos Pacerolas es, se le dice Que no sé cuál de las dos es ¿Vale? Y entonces nada Que aquí de esto En tu tablet Puedo mirar Pues menos a casa Es que le he borrado todas las soluciones Y claro Pues menos a casa Cuando subas tú menos puedes subir Con las soluciones ¿Vale? Porque Algo que es todo Algo que es todo Entonces yo te quería saber No, ahora no No, esto me lo llevo yo Luego cuando subas Me lo subes también Pero con las soluciones Para saber yo Cuál es Cuál está bien y cuál está mal ¿Vale? No tienen idea Tengo que hacer casos Venga Esta por ejemplo Fíjate que yo ya te he editado Las pistas Valiente recta N menos 3 Y por cada uno que sube Sube 2 O sea que la M sería 2 entre 1 Siempre está bien Con un triángulo O sea tú te coges Un triángulo Con el punto este que corta Y otro punto cualquiera ¿Vale? Esto tiene que ser este Lo he dibujado Como un perro Que es lo mismo 1, 2, 3, 4 Entre 2 ¿Vale? Otra ¿Qué? Míralo tú un poquito Y yo Míralo Que tampoco es para tanto Vamos a preguntar ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta letra? Coño Es la A No Hay que pensar un poquito Y esforzarse un poquito No No ¿Y lo de abajo? No No, no lo de abajo tampoco Lo que no está bien Lo de abajo Lo demás sí Eso está mal Te falta la parte que otea ¿Qué es otea? Mira es de arriba Si en vez de estar tanto con el móvil Buscaras palabras en el diccionario Y leyeras más Sabrías más palabras Y sabrías lo que significa otea No, no No te voy a escuchar Te pon y lo piensa un poquito One moment Bueno ¿Cuál sería esto? Pues N sería 4 Y ahora la pendiente es Por cada uno que avanza aquí Bajo 2 O sea, sería Menos 2 partido 1 Que es menos 2 ¿Correcto? Bueno, entonces la recta sería Menos 2x más 4 ¿Vale? Para hacer Dicción 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 Dicción